Hay más policías de Casaberen Yo, what's up? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Andamos bien aburridos aquí Ahí está este cabrón Jugando Playstation Que es lo único que se va a hacer El aves está haciendo ejercicio Y el cabrón Y el cabrón Yo, what's up? Yo Salud a la raza, papi Yo Les tengo buenas noticias Tengo la portada del álbum Tengo la portada del álbum Lo que no la puedo subir todavía Porque No tengo la fecha exacta Pero sale este El 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 álbum Les voy a enseñar la portada rápido Mira Algo así En la portada Puñera Se acabó No la voy a enseñar mucho Pero nada más para que la guachen El disco está en la puta madre El disco tiene nueve canciones O sea Nada Yo voy a dejar que la música hable You know Voy a dejar que hable la música Papi Que hable la música You know Para el que dijo ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los fanáticos? ¿Qué están haciendo? Saludos ahí para mi compañero Saludos para Romero Saludos ahí para la gente ¿Qué dice? Andamos fumando tranquilos Y ahora la portada del álbum Está hijo de puta Cabrón Que esa portada del álbum Está mundial Cabrón Mira Esa se va Se va cabrón Se va Ya se quitó Los amo Compite que no está durmiendo Compite que no se durmió Oye los corridos tumbados Lo mejor Corridos tumbados Hay una página que está haciendo esta foto El álbum sale este mes Julio Para finales de julio Voy a soltar primero el video del alemán Con el nada Y el Big Soto Voy a soltar ese video Y voy a soltar el álbum Música Mucha música You know Pégale puñetón El viejón se la rifa El viejón se quedó arriba Se la rifa Se la rifa Mera se la rifa Si ya yo sé El álbum tiene que salir ya El álbum ya está ready El álbum tiene nueve temas Que pendejo de mierda El álbum tiene nueve temas Y está duro El álbum te lo juro Está duro No el tema con el alemán Está con madre Con padre Con tío Con hermano Con abuelo Con todo El tema con el alemán Se va De una A ver El tema con el alemán A ver Durísimo Se va Se va Se va Ay yo Y el video Chulada Chulada Siempre ando fino Siempre ando chulada Yo El tema con el alemán Sale ya Que el día 15 Para más tardar El día 15 Tiene que salir Día 15 Día 16 Sacó Sacó ese video Y boom Voy a sacar el álbum Y ya Y ahí tengo más videos grabados Todos los temas del álbum Que casi todos Tienen videos ¿Me entiendes? Estamos a ir mintiendo La funda De más La gente sabe Estamos creciendo Bien rápido Estamos Gracias a ustedes Estamos creciendo Ya os digo Que no estamos dando show Ya cuando empecemos A dar show Cabrón ¿Dónde nos vamos a meter? En los amen ¿Cómo se llaman amen? En los Pepsi Center Eh En los Pepsi Center En Arena México En los Arena México Uy Eso lo llenamos Fácil Yo en Nati el Junior Tombados Tour Corrí Ostras Y retomó a la verga Madre Que viene durísimo El año que viene Uy Lo sacamos el 17 Entonces Papi Espera Yo ¿Qué andan haciendo? F**k F**king Aburrimiento Hay que prender el otro ¿No? Con la raza Ya los tengo torcidos Hacen el lighter Yo Desde que me levanté No me he peinado hoy Así me levanté ¿Viste? ¿Qué ocupa? ¿Qué ocupa la gente? ¿Qué hice la raza? ¿Se puede dar? ¿Tienes el coronavirus? No Tengo un sueño Saluda Saluda a la raza Saluda a la raza Ahorita tuviste Una rachita Como de 5 Te la grabé aquí ¿Qué? Que mataste como a 5 Saluda Saluda ahí No Vete a la verga Uy ¿Qué te pasaste de verga? Quita esa madre Uy Mira Umi No Me voy a traer el otro teléfono Voy a poner un preview De la rola Más que sin cojones ¿Oíste nada? Espérate Va a ir En el espí Nos vamos a darle Un whatsapp Un copy Yo Prende la voz Y convícame ¿Quién está conectado? Yo no ¿Tú no? No Vamos a ver como se conecta esta jugada ¿Y por qué dijo que no? Está conectado ya Le va a poner un preview A la gente El disco sale este mea Te vas a bañarla Aprendí a superarme Salí adelante Y perdí a mis mejores amigos Me di cuenta que la calle es un facente Que si te dejaste es comer vivo Mis amigos del castelo efectivo Un saludo pa' todos esos bandidos Que de alguna forma u otra Lograron salir adelante Y agradecen que están vivos Al que dijo que no Salí de abajo Yo me superé Me reí en la cara Del que no creyó De mi décimo Ustedes se dejaron ver Porque no fui el que falló Cien mil en el cuello Flory Rock Ustedes soñando ser como yo Última hora El que venga a ronca El que calla Se cayó Y se cae El que ronca de calle El que mal nunca va a pararse A nosotros nos parió la calle Los padres ready pa' multiplicarse Y sin progreso empiezan a enojarse Bendiciones pa'l que me la dio Ahora toditos tienen que mamarme Lo que me gane Me lo gane yo Desde Lea hasta Miami Hoy yo pide la libreta Dindo el bien Es preto para mi En el pecho viví Es que me callan Pa' recordarme lo difícil Que fue llegar hasta aquí Quédate va a llegar en el espí No, 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 soy así Aquí nadie tiene miedo a morir Al que dijo que no Salí de abajo Yo me superé Me rey en la cara Del que no creyó La envidia existe Y ustedes se dejaron ver Porque yo no fui el que falló Cien mil en el cuello Flory Rock Ustedes soñanlo ser como yo Ya última hora El que venga a ronca El que calla Se cayó Al que dijo que no Salí de abajo Yo me superé Me rey en la cara Del que no creyó La envidia existe Y ustedes se dejaron ver Porque yo no fui el que falló Cien mil en el cuello Flory Rock Ustedes soñando ser como yo Watch este fucking belto Lo mismo un gallo a que me prende un da Lo mismo a que te mande a levantar Lo mismo a que me pego un tiro en la fiesta Pa' no respirar Te dejo en la boca, mayate, sabor chocolate Mi fierro es un arte Te falta tocarse con un pinche bate Que no tengo madre Vale verga lo que diga Yo tengo la clave Y muchos tickets encima Dinero que venga pa' abajo y pa' arriba Morras entre papas encima Tú no tienes lo que yo Ni siquiera diga que tú eres familia Pa' es que dijo que no Salí de abajo, yo me supere Me reí en la cara del que no creyó Ay, este tema se va a romper Pero aquí falta, güey No, cuando entra mi beso, güey Ocupa arreglarlo, güey Está bien, güey Ni se oye Porque ese no es el... Es lo mismo a la... Ahí le tengo que poner una pausa Lo mismo al batate Este se va, güey Se va Qué puñeta le pasa a esta bocina Alemán Yo, yo vengo del barrio Yo vengo de nada Yo sí vengo desde abajo Ahora que dirán los que dieron la espalda La clica que me respalda Abrazos que me ayudó Cabrón, eso a mí No se me olvidó Yo soy el que sí que allí se levantó No, no me quieren ver la cara del pendejo Porque yo puedo ser bueno Pero no me dejo Eso tengo un catalejo Por eso no veo de lego Mejor que todo eso se sabe Eso es viejo No como lucha Por eso no tengo No, no, no me preocupa lo que hable mal de mi persona Total, en un Porsche me navego hoy En un Porsche me navego hoy El hombre Era somos yo El alemán El nata y el big so ¿Me entiendes? Sos vete Todo el mundo de abajo Voy para arriba Nadie me va a parar El coge tono hasta el ombligo La calle siempre activo Dios cuídame de los falsos amigos Yo me cuido de mis enemigos Las galletas picadas Andesana los tiro En una de la mañana Y mientras el humo sube Yo ahora descojé tu tío Moni Hierba Para relajar Ahora tengo tanto Que ya no me preocupa Fiesta Fiesta Y mujeres pa' variar Ahora lo que quiero Yo lo tengo Y eso no va a cambiar Ustedes nunca pegaron Ese es el gal mexicano Cuando salimos Tu mambo de barreras Ahora ya todo bien calmado Ustedes nunca pegaron Ese es el gal mexicano Cuando salimos Tu mambo Si yo paro una barra En este disco Yo me voy con la biblia Te la apuesto la biblia Me voy a estar viviendo contento Con todo mi clan Pasando el momento Rifando el pellejo Pero nunca olvidó Cuando empezó esto Bien loco Pero bien contento Ni modo me quedo con esto Cantando y risándome el puesto Recuerdos que quedan pa' tiempo Ya pa' ir verga Llegó el alemán Todos los perros Sufra me ladran Dicen que el morro Andan en una calle Pero se equivocan Es una maca Si ayuda a la gente Se siente muy bien Pero algunos de las veces Muchos me miran Muchos me miran y tiran En el medio Nosotros saltos Les cuento nada más Morné hierba Pa' relajar Ahora tengo tanto Que ya no me preocupa Gastar Libros y libretas Pa' fumar Un saludo a la majestad Que digo que yo no lo iba a lograr Ni clica La que rifa Puro cholito malilla Oye ¿Qué es eso? Ni clica La que rifa Puro cholito malilla Mira un saludo a mis haters Hace tiempo no saludo a los haters Quiero enviarle un beso Donde más le guste a los haters Hace tiempo no saludo a los haters A veces se me olvidan ¿Entiendes? Pero yo los llevo Ey Nada del disco este mes sale Hace tiempo que no ha sido en vivo Quería compartir con ustedes Este mes sale el disco Porque sale Dijimos primero que a los 300 mil followers Y llegamos a los 300 mil followers Demasiado rápido Ya tenemos como Ya vamos a llegar a los 350 mil casi Y no ha salido Pero va a salir Este mes La portada ya le dio un cacho por ahí A la gente Saben que se viene bien 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 viajada Como dicen por ahí Con Lilmos y papi No se puede estar hablando pero La gente de Colombia Mi gente de Colombia En el disco se viene un tema Con Jesse Uribe Jesse Uribe Mi parcerito Parcero Nos vamos bien comercial Se vienen rolas bien comerciales Se vienen cosas duras Mira los quiero Los amo A Super Sayayin Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video